El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Jason Galvez acá, manejando en el departamento de Santa Ana Estoy saliendo de la ciudad de Metapan Así que, y me gusta grabar videos, quiero compartir con todos los metapanecos Dedicado a la familia Castaneda, Mauricio y familia Y todos los metapanecos que van a ver este video saliendo de su pueblo natal, Metapan Así está hoy en el 2022 Metapan, voy acá por el auto hotel Los Arcos, bienvenidos ¿Quién es de los metapanecos? ¿Ya han ido por ahí? Comenten, no, bromas Ahí me van, ahí los voy a echar de cabeza quienes han ido ahí, ¿verdad? Ajá, voy y bajas ahí a Los Arcos Bueno, aquí estamos también con el restaurante Los Remos Miren, fíjense que Metapan, al venir por acá Pueden hacer muchas cosas Y he descubierto últimamente que hay bastantes hoteles Hostales donde uno se puede venir a quedar Por supuesto, ya voy de salida Pero no me deja de impresionar lo bonito que es El panorama, el paisaje de acá de Metapan Hoy es 10 de mayo, el día que grabé este video Y quería hacer este video random, como dicen por acá Por acá, fíjense que tengo un recuerdo Aquí, miren, exactamente por acá Nos estacionamos Y le tomé una foto a mi hermano Vicente Con su esposa Dina Y quedaron bien bonitas las fotos Justamente por ahí, a donde acabamos de pasar Saludos a los de la famosa gacela, miren Ya tenía días de no ver una gacela Vamos a adelantarnos Ya que nos hizo el paro acá De adelantarnos Voy a seguir por acá Compartiendoles Estas imágenes Yo sé que no debo de estar Grabando videos mientras conduzco Pero bien, ni modo Así me toca Miren, aquí hay varias lagunas Pero no sé qué laguna es esa Comentenme amigos Que conocen acá la zona En qué laguna andamos Así que vine A dejar un arreglo floral Y un queique Hasta acá Hasta Metapan Así como lo hoy anduve Haciendo unas diligencias Así que si usted quiere Aún en esta semana O en el mes de las madres Que les quiera llevar Un arreglo floral Con queique Y otras cosas Hasta con mariachi Ahí lo hacemos Hombre Con quien dijo miedo Por el momento Disfruten ustedes del paisaje Yo voy a seguir manejando Y comentándoles Según lo que vaya viendo También acá En este pueblo Vine a hacer unos reportajes Con un hermano mío Que casi no lo menciono Rafael Escobar Y creo que fue por el desvío De acá Miren Aquí Por aquí nos matimos Y fuimos a A ver una iglesia Viejita Que había por esta zona Por este lado Una de las cosas Que Que me ha llamado la atención Amigos y amigas Es que Esta zona Es volcánica También Fíjense Que hay bastante lava Creo que hay un lugar Que también le llaman El playón Si es que no me equivoco ¿Verdad? Entonces Aquí hay bastante lava Volcánica Y me llama mucho La atención Hacia la derecha Acá Como así es San Salvador Podemos encontrar Las diferentes lagunas Una de ellas Es la laguna De Ouija Que Miren aquí El cruce De fauna Dice Una de ellas Es la laguna De Ouija Que Bien se sabe Que Es compartida Sus aguas Con Guatemala Así como lo oye Guatemala Entonces Saludos Al Rorro Rorrito Por aquí estamos En las tierras De su Compañera de vida Saludos A la esposa De Rorro Rorrito Allá En Los Ángeles California Ronnie Calderón Construcción Pero también Allá También En Nueva York Tenemos a nuestro Gran amigo Mauricio Castaneda Que él es Originario De la zona Y que Se va a alegrar Mucho Ver este fragmento De video Así que Cuando vengas Por acá Mi estimado Ya tienes Una idea Como Como está La calle Que conduce De Metapán Hacia Santa Ana Estoy viendo Acá Que hay un Parque Parque Nacional San Diego Muy interesante Ya vamos a averiguar Un poquito Sobre También está El limo O el limón No sé Pero también Es que hay Muchas partes De Metapán Que hay que Venirlas a explorar Miren Allá a un costado Está lo que Le dije Piedra Volcánica Pero esta Es una Reserva Forestal Según tengo Entendido Verdad Que Es propiedad Del gobierno Sin embargo Amigo Y amiga Que está Viendo este video En el Patechucho Un Patechucho Es alguien Que Anda Del Tingo Al Tango Nunca Está En su Casa Y como Nunca Estoy En mi Casa Miren Aquí Les ando Compartiendo Estas Imágenes Quisiera Encontrar Bueno Yo creo Que con Una GoPro Lo vamos A hacer A la Próxima De ir Grabando Todo Lo que Vayamos Documentando Si Les Gusta Este Video No Olviden Darle Like Compartirlo Y Con Gusto Si Yo Veo Que Hay Bastante Acertación Voy A Seguir Haciendo Estos Videos De Todos Los Lugares Donde Yo Ando No Importe Que Me Tarde 20 Minutos Media Hora Se Los Voy A Dejar Así Largo Metraje Mientras Tanto Miren Esta Es La Lava Que Yo Les Digo Miren Piedra Volcánica Hay Bastante En esta En esta Área Pero Es Muy Rica A la Hora De Sembrar Tiene Muchos Minerales Que Le Ayudan A Las Plantas A Su Desarrollo Aquí Creo Que Ya Voy Llegando A Una Zona Por Acá Es Saben Que Es El Cantón Cujucuyo Estamos Cerca Del Lago De Guija Por Aquí Estamos Cerca Del Cantón Cujucuyo No Es Broma Miren Aquí Está La Comodidad De Pemechines Písale El Acelerador Y Vamos A Llegar También A Otro Lugar Muy Interesante Donde Vamos A Tratar De Venir Más Adelante Con El Equipo Del Youtubero Calle Solas Por El Momento Que Andamos Cerquita De Guatemala Y Es El Lugar Que Ahí Está El Rótulo Pero Está Tapado Por Las Ramas De Los Árboles Aquí Aquí Mete Uno Miren Para Acá Es Un Lugar Que Usted Puede Irse A Bañar Pasarla Muy Bonito Como Le Digo El Salvador Amigos Tiene Muchos Lugares Que Usted Puede Visitar Con Presupuestos Baratos Baratos Lo Puede Encontrar Venir A Pasear Al Occidente Del País No Necesariamente Solo Ir A La Ruta De Las Flores Puede Venir A Metapan Yo Quiero Venir A Monte Cristo Ya Monte Redondo Ya Conozco Saludos A Los De Monte Redondo Hey Y Saludos A Nuestro Amigo Alex Medio Que Por Aquí Vi Su Casita Y Ya La Comenzó A A Limpiar Va Estar Muy Bonita Alex Voy a Ver Si Medio Me Tengo Creo Que Esa 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 Igual Manera Te La Voy A Enseñar Miren Estos Árboles Por Acá Miren Ay 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 No No Es Aquí Más Adelantito O Tal vez Yo Me He Equivocado No Pero Por Aquí Está Si Por Aquí Es Por Aquí Es En la Casa De Nuestro Amigo Alex Nero Más Adelante Es Vamos A Ver No Me Equivoco No Me Falta Me Falta Ya Me Está Fallando El GPS Vamos A Ver No Miren Que Verde Se Ve Acá No Creo Que Haya Pasado Estamos Sobre El Kilómetro 98 Kilómetros Hay Hasta Llegar A San Salvador Recuerden El Punto Cero Allá Por Catedral Metropolitana Hay 98 Kilómetros Vamos Vamos A ver Por aquí Tampoco No es Pero Vamos Pero Ahí Vamos Vamos Siguiendo Saben amigos Que algunas veces Cuando yo grabo Por la calle Videos así Hay Hay amigos Que ya han comprado Estas propiedades Han detenido el video Y han cachado Se ven Una Una Casa En la orilla De la calle Va Por ejemplo Allí Dice Se venden Dos Solores Ya Algunos De gratis Agarran Ahí El Número Y Listo Listo Yo Creo Que Por Acá Si Es El Lugar Donde Es Nuestro Amigo Alex Nerio Porque Allí Es La casa Donde Yo Vendí Una Con Todo Incluido Hay Tantos Solares Que Se Venden Vamos A Ver Alex Preparate Pues Mira 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 Alex Achispa La mandó Alquilar O Que A La Puchica Entonces No Hombre Ya Ya La Tienen Alquiler El Amigo Ahí No La Tiene No La Tiene Que Me Iba Construir Sino Que La Alquilado Según Yo La Iba A Comenzar A Construir Pero No Miren Que Bien Porque Ya Con El Alquiler Puedes Sacar Un Par De Pesos Aquí Por El Río Guajoyo Yo Aquí Ya Me He Bañado Señores En Ese Río Que No Lo Crean Ve Vine A Hacer Una Diligencia Hace Tiempo Atrás Como Les Digo Si Si Les Gusta Este Tipo De Videos Yo Con Gusto Puedo Seguir Grabando Así Que Vamos A Seguir Creo Que Ya Vamos A Llegar A Texas De Munkin Así Que Voy A A Dejar Hasta Acá Estas Imágenes Pero Creo Que Voy A Tratar De Llegar Hasta Texas Tepe Si Es Que Me Alcanza Allí El Bracito Para Que Todos Aquellos Metapanecos Y De Texas Se Recuerden Estas Imágenes Hay Unos Canales De Youtube Que Solo Se Dedican A Mostrar Las Principales Calles De El Salvador Solo Hacen Eso La Verdad Que Es Bonito Porque Se Conoce Yo Me Pongo Al Día Más Que Todo Las Nuevas Construcciones Y Todo Lo Demás Así Así Que Vamos A Ver Que Tal Yo Les Confirmo Y Bueno Me Voy a Ir Despidiendo Como Les digo Porque Quiero Ocupar El Teléfono A A Ver Que Tal Si Me Pueden Recibir En Un Lugar Que Me Acabo De Acordar Pero Aquí Insistiendo En Poderles Compartir Un Poquito De Nuestro Querido El Salvador Está Un Poco Largo Todavía Llegar A Texis Tepeque Ya Llevo 17 Minutos De Viaje Creo Que Hay Un Media Hora Quizás O Más Pero Vamos A Seguir Documentando Un Poquito Más Hasta Que El Cuerpo Aguante A Ver Quienes Me Comentan Hasta Que Minuto Dejaron De Ver El Video Son Bárbaros Son Fieles Aquellos Que Han Llegado Hasta Este Minuto Documentan Documentan Viendo Este Video Que Estamos Documentando T Cue 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 así que saludos a todos los amigos que van a ver todo este vídeo hasta acá se les quiere mucho y ya voy a tener que cortar el vídeo que es necesario que maneje ya más seguro hay muchas curvas en esta zona y tenemos que hacer bien las maniobras y los cambios porque este pick up es un pick up estándar no es automático pero sí es un poco complicadillo manejar así así que saluditos donde quiera que estén fuerte abrazo y nos jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patechucho querida abuelita nada le pasaba el patechucho el patechucho